Esta noche escala, vuelve de nuevo a ti Y por su fantasía, creo que ahora vení Que yo viajé en color lleno de originalidad Juegos con mis paisajes, luces, luces y marinas Esta noche escala, te maravillará Esta noche escala, más te convencerá Olvida tu problema, vale la pena Todos juntos, todos a tratar de sonar ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!